Baby Shark Brooklyn Bebe Ken Oh, el océano es muy colorido Y lo odio Quiero ser el único colorido aquí Oh no, el papá brujano ha llevado nuestros colores Oh, amarillo, mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color amarillo? Oh, rosa, rosa, mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color rosa, rosa? Tu, 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 tu Azul, azul, mi color se ha ido ¿Dónde se fue? Oh no, ¿qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color azul, azul, azul? Tu, 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 tu Oh, naranja Mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color naranja? ¡Chu, chu, 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 chu! Oh, verde, verde Mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color verde, verde? ¡Tenemos que recuperar nuestros colores! ¡Ay, yo tengo una buena idea! Hay un pulpo muy gruñón ¡Turú, turú, turú! Hay un pulpo muy gruñón ¡Turú, turú, turú! Hay un pulpo muy gruñón ¡Turú, turú, turú! Hay un pulpo muy gruñón ¡Pulpo gruñón! ¡Regrésanos nuestros colores! Recuperamos los colores Coloridos tiburones somos ¡Ya tenemos los colores! ¡Turú, turú, 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 turú! ¡Oh! ¡Hola! ¿Conoces a la familia tiburón? ¡Ten cuidado! ¡Ellos muerden! ¡No! ¡Turú, turú, 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 ¿Qué color? Amarillo ¿Qué color? Amarillo Bebé ¿Qué color es tiburón bebé? ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón bebé es amarillo! ¡Ajá! 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 ¡Oh no! ¡Joy, joy, joy! ¡Tiburón mamá! ¡Rosa! ¿Qué color? ¡Rosa! ¿Qué color? ¡Rosa! ¡Mamá! ¿Qué color es tiburón, mamá? ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón, mamá! ¡Es rosa! ¡Oh, no! ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Tiburón, papá! ¡Azul! ¿Qué color? ¡Azul! ¿Qué color? ¡Azul! ¡Papá! ¿Qué color es tiburón, papá? ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón, papá! ¡Es azul! ¡Oh, no! ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Tiburón, abuela! ¡Naranja! ¿Qué color? ¡Naranja! ¿Qué color? ¡Naranja! ¡Abuela! ¿Qué color es tiburón, abuela? ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón, abuela es naranja! ¡Ajá! ¡Oh, no! ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Tiburón, abuelo! ¡Verde! ¿Qué color? ¡Verde! ¿Qué color? ¡Verde! ¡Abuelo! ¿Qué color es tiburón, abuelo? ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón, abuelo es verde! ¡Oh, no! ¡Joy, hoy, hoy, hoy! ¡Pete amarillo! ¡Au! ¡Mamá rosa! ¡Au! ¡Papa azul! ¡Au! ¡Abuela naranja! ¡Au! ¡Abuelo verde! ¡Au! ¡Familia tiburón! ¡Llenos de colores! ¡Familia tiburón! ¡Familia tiburón bebé vino a jugar hoy! ¡Oh, no! ¡Tiburón bebé se ve muy aburrido! ¿Habrá algo divertido que hacer? ¡Guao! ¡Guao! ¡Son pinturas! ¡Tan coloridas y lindas! ¿Qué hacemos con esto? ¡Ah, sí! ¡Podemos transformar a tiburón bebé con esto! Chicos, empezamos con el show de color de tiburón bebé Primero pintemos con rojo ¡Guau! ¡Miren qué genial! Tiburón bebé se volvió rojo Ahora tiburón bebé es un tiburón rojo Tiburón raja tuturu Tiburón raja tuturu Tiburón raja tuturu ¿Ah? ¿Tiburón bebé ahora es rojo? ¡Se ve genial! ¡El rojo es lo mejor! ¡Guau! ¡Esto es muy divertido! ¿Lo pintamos ahora con morado? ¡Guao! ¡Guau, chicos! ¡Tiburón bebé se volvió morado! Tiburón morado tuturu Tiburón morado tuturu Tiburón morado tuturu ¿De verdad eres tiburón bebé? Pero tiburón bebé es amarillo ¿Eres el primo de tiburón bebé? ¿A dónde se fue tiburón bebé? ¡No saben quién soy yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, chicos! Tiburón bebé fue a casa de su abuela hoy ¡Oh, ya veo! ¡Nadie reconoce a tiburón bebé! ¿No es divertido? ¡Ahora lo pintamos de rosado como tiburón mamá! ¡Guau! ¡Tiburón bebé se volvió rosado! ¿Damos una vuelta más? ¡Tiburón rosado tuturu Tiburón rosado tuturu Tiburón rosado tuturu ¡Mmm! Tiburón bebé se parece mucho más a mí hoy Me pregunto por qué ¿Ahora lo pintamos como tiburón papá? ¡Guau! ¡Tiburón bebé se volvió azul como tiburón papá! Tiburón azul duro duro Tiburón azul duro duro Tiburón azul duro duro azul ¿Quién eres? ¿Y por qué me estás copiando? ¡Mira otra vez tiburón papá! ¿Quién podrá ser? ¡Ah! ¿Tal vez tiburón bebé? ¡Así es tiburón papá! ¡Es el tierno tiburón bebé! Y por último ¿Cómo deberíamos transformarlo? ¡Ya sé! ¡Pintémoslo como un hermoso tiburón arcoiris! ¡Guau! Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado e incluso gris ¡Podríamos hacer un desfile de modas! Tiburón duro 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 Arcoiris duro duro Tiburón duro 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 Arcoiris ¿Qué les parece amigos? ¿Cuál de ellos es el mejor? ¿Los miramos de nuevo? Tiburón raja duro duro Tiburón raja duro duro Tiburón raja duro duro raja Tiburón morado duro 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 Tiburón morado duro duro Tiburón morado duro duro morado Tiburón rosado duro 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 Tiburón rosado duro 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 Tiburón rosado duro 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 Tiburón azul duro 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 Tiburón azul duro 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 Tiburón azul duro 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 azul ¡Esperen! ¡Esperen! ¿Quién es el verdadero tiburón bebé? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Abuelito, auto rum rum! ¡Abuelito, auto rum rum! ¡Abuelito! ¡A conducir! ¡Bum, bum, rum rum rum! ¡A conducir! ¡A conducir! ¡A conducir! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum! Rueda, círculo Cir, 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 círculo Rueda, rueda alrededor Cir, 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 circular Rueda alrededor ¡Patea cuadrado! Cuau, cua, cua, cuadrado Pateando aquí y allá Cuau, cua, cua, cuadrado Patea aquí y allá ¡Deslízate! ¡Triángulo! Tri, 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 triángulo A la izquierda, a la derecha Tri, 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 triángulo Izquierda, derecha ¡Puntiagudo rumbo, ro 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 rumbo, con el dedo un dos tres cuatro, ro 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 rumbo, un dos tres y cuatro! ¡Puntiagudo rumbo, ro 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 ¡Oh! Algo le debió haber pasado a Tiburón Bebé. ¿Vamos todos a ayudar a Tiburón Bebé? ¡Ah! La familia Tiburón no se ve muy contenta. ¿Qué está pasando? Amigos, ¿cuál de estos colores creen que es el mejor? Sin duda el rosa es el mejor. ¿Ves? ¿No están de acuerdo? ¡Ah! ¡El mar se ha vuelto rosa! ¿Ves? El mar se ve mucho mejor de rosa. ¡Ah! ¡Rosa! ¡Dururú! ¡Durú! ¡Mar! ¡Rosa! ¡Dururú! ¡Durú! ¡Mar! ¡Rosa! ¡Dururú! ¡Durú! ¡Mar! ¡Rosa! ¡Claro que no! ¡Azul es el mejor! ¡El mar siempre ha sido azul! ¡Y se ve mejor de esa forma! ¡Ahora el mar es azul! ¡Mar azul! ¡Dururú! ¡Dururú! ¡Mar azul! ¡Dururú! ¡Dururú! ¡Mar azul! ¡Dururú! ¡Dururú! ¡Mar azul! ¡Mmm! ¡No, no! ¡El mar naranja es el más hermoso! ¡Solo espera y verás qué increíble es el naranja! ¡Amigos! ¡Miren! ¡El mar se ha vuelto naranja! ¡Mar naranja! ¡Dururú! ¡Mar naranja! ¡Dururú! ¡Mar naranja! ¡Dururú! ¡Mar naranja! ¡No importa lo que digan! ¡El verde es el mejor! ¡Creo que todos se han equivocado! ¡No hay un color mejor que el verde! ¡El mar se ha vuelto verde! ¡Como tiburón, abuelo! ¡Mar! ¡Verde! ¡Dururú! ¡Dururú! ¡Mar! ¡Verde! ¡Dururú! ¡Dururú! ¡Mar! ¡Verde! ¡Dururú! ¡Dururú! ¡Mar! ¡Verde! ¡Esperen! ¡Rosa es el más hermoso! ¡Azul es el mejor color! ¡Mmm! ¡Naranja es el mejor! ¡Mmm! ¡Decidamos cuál es el mejor color de una vez por todas! ¡Oh, no! ¡Parece que la familia tiburón está teniendo una discusión! ¡Mmm! ¡El mar está cambiando de colores! ¡La estrella de mar y el pulpo también cambiaron de color! ¡El mar está cambiando a un color extraño! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Un pececito está llorando! ¡Oh! ¡Parece que el morado es el que te queda mejor! ¡Wow! La familia tiburón está limpiando el mar El mar es más hermoso tal como es Como todos los colores de la familia tiburón La familia tiburón se ve genial nadando todos juntos Ya se han reconciliado, ¿cierto? Gracias por limpiar el mar de nuevo ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós, amigos! ¡Vamos! Bus rojo, bus rojo, ¿dónde estás? Rojas ruedas, limpiadores y bocina, pip, pip ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? Bus amarillo, amarillo, ¿dónde estás? Amarillas ruedas, limpiadores y bocina, pip, pip ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? Bus verde, bus verde, bus verde, ¿dónde estás? Verdes ruedas, limpiadores y bocina, pip, pip ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? Ahora todos juntos Rojo, amarillo, verde y azul Vamos buses de colores Rojo, amarillo, verde y azul Buses de colores ¡Brum, brum, brum! ¡Sí! ¿Estás listo para subir? Bus rojo, bus rojo, ¿dónde estás? Rojo cinturón, palanca y volante, gira, gira Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus amarillo, amarillo, ¿dónde estás? Amarillo cinturón, palanca y volante, gira, gira Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus verde, bus verde, ¿dónde estás? Verde cinturón, palanca y volante, gira, gira Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus azul, bus azul, ¿dónde estás? Azul cinturón, palanca y volante, gira, gira Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hay rojo, amarillo, verde y azul Vamos buses de colores Rojo, amarillo, verde y azul Buses de colores, brum, brum, brum Sí, los buses de colores Brum, brum Bus de colores Bus de colores al parque va Tiburón bebé en el bus amarillo Brum, brum, pipi, bus amarillo Juguemos con el balón Guau, qué divertido Bus de colores al café va Tiburón mamá en el bus rosa Brum, brum, pipi, bus rosa Tomemos una limonada Mmm, dulce y ácida Bus de colores a la playa va Tiburón papá en el bus azul Brum, brum, pipi, bus azul Surfeemos en la playa Coloridos los buses Las buses de tiburones Brum, brum Coloridos los buses Las buses de tiburones Pim, pim Tomemos el bus naranja Bus de colores a la tienda va Tiburón abuela en el bus naranja Brum, brum, bip, bip, bus naranja, compremos un sombrero ¡Wow! ¡Me gusta! Bus de colores a la granja va, tiburón a vuelo en el bus verde Brum, brum, bip, bip, bus verde, toquemos el ukulele Cantemos una canción Coloridos los buses, los buses de tiburones Brum, brum, coloridos los buses, los buses de tiburones Bip, bip, amarillo, rosa, azul, naranja y verde Brum, brum, coloridos los buses, los buses de tiburones Bip, bip, las buses de tiburones Bip, bip Hola amigos ¡Ah! ¡Tiburón bebé está buscando algo! ¿Qué estás buscando, tiburón bebé? ¡Ah! ¡Tiburón bebé está muy aburrido! ¡Tiburón bebé está buscando algo con que jugar! ¡Ah! ¡Mira! ¡Estrellas de mar! ¿Pero a dónde se van? ¡Sigámoslas! ¡Ah! ¡Guau! ¡El mar está lleno de estrellas! ¡Es tan brillante y hermoso! ¿Ah? ¿Quieres un patrón de estrellas, tiburón bebé? Mmm... ¿Cómo le ponemos estrellas a tiburón bebé? ¡Guau! ¡Coloridas pinturas y lindas pegatinas! ¡Con esto podemos transformar a tiburón bebé! Primero, probamos esta pintura azul ¡Ahora pongamos pegatinas de estrella! ¡Guau! ¡Qué brillante, tiburón bebé! ¡Eres el tiburón estrella más guapo del mar! ¡Tiburón du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du! ¡Guau! ¡Eres más brillante que las estrellas! ¿Qué es esa cosa rodando allí? ¡Sigámosla! ¡Guau! ¡Es un lindo mar de corazones! ¡Oh, tiburón bebé! ¿Quieres un patrón de corazones también? ¿Podemos transformarte otra vez? ¡Pintemos con rosa! Y agreguemos pegatinas de corazones ¡Guau! ¡Un tiburón corazón! ¡Eres adorable, tiburón bebé! ¡Tiburón du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du- ¡Wow! ¡Un mar lleno de nubes! Parece que todos están descansando en las nubes. Esta vez, te pondremos un patrón de nubes. Usamos celeste. ¿Qué tal si ponemos pegatinas de nubes? ¡Wow! ¡Un esponjoso tiburón nube! ¡Todo listo! ¡Oh! ¡Tiburón bebé es tan ligero como una nube! ¡Tiburón bebé es tan ligero como una nube! ¡Oh! ¡Qué es esa cosa balanceando por allá! ¡Miremos más de cerca! ¡Wow! ¡Mira todas estas lindas flores! ¡Huele muy bien aquí bajo el mar! ¡Tiburón bebé! ¿Te ponemos un patrón de flores esta vez? ¡Vamos a pintarte de verde! ¡No te olvides de las pegatinas de flores! ¡Wow! ¡Tiburón flor está listo! ¡Mmm! ¡Hueles muy bien! ¡Oh, no! ¡Las abejas creen que tiburón bebé es una flor real! ¡Rápido! ¡Escondámonos por allá! ¡Tiburón estrella, tiburón corazón, tiburón nube, tiburón flor! ¿Cuál es tu favorito, amigos? ¡Puedes escoger un patrón y transformar a tiburón bebé de nuevo! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Amo los colores! ¡Todos son hermosos! ¡A, a, 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 amo el amarillo! ¡Amarillo! ¡A, a, 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 amo el rosa! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡A, a, a, amo el azul! ¡Azul! ¡Un, dos, tres, cuatro colores! ¡A, a, 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 amo el verde! ¡Verde! ¡Verde! ¡A, a, 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 amo el naranja! ¡Naranja! ¡A, a, 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 amamos los colores! ¡Todos ellos son hermosos! Amarillo, amo este color, se ve muy bonito Limón, piña y una linda estrella, ¡es mi favorito! Rosa y azul, amo este color, se ve muy bonito Flamenco, algodón de azúcar Moras, ballena Son nuestros favoritos Tenemos diferentes colores Y amamos nuestros colores, amamos los colores Somos especiales Amo el amarillo Amo el rosa, rosa Amo el azul Azul Un, dos, tres, cuatro colores A, 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 amo el verde, verde Verde A, 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 amo el naranja Naranja Amamos los colores Todos ellos son hermosos Verde, verde, amo este color, se ve muy bonito Tortuga, alga, crack, 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 rana, es mi favorito Naranja, naranja, amo este color, se ve muy bonito Naranja, zanahoria, calabaza, calabaza y balón de báquetbol, es mi favorito Tenemos diferentes colores Tenemos diferentes colores Y amamos nuestros colores Amamos nuestros colores Amamos nuestros colores La, 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 la Amamos los colores Un, dos, tres, cuatro colores La, 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 la La, 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 amamos los colores, todos ellos son hermosos, todos son hermosos, somos especiales. ¡Sí! ¡Sí! Si llevas color rojo, 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 mueve la cabeza, así, así, así. Si llevas color rojo, rojo, mueve la cabeza. Si llevas color verde, 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 baila conmigo, así, así, así. Si llevas color verde, 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 saluda a tus amigos, así, así, así. Si llevas color verde, verde, saluda a tus amigos. Si llevas color negro, 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 baila conmigo, así, así, así. Si llevas color negro, 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 dale un masaje, así, así, así. Si llevas color negro, negro, dale un masaje. Somos tiburones, colores bailarines, rojo, verde, negro, blanco o azul. Somos tiburones, colores bailarines, todos a bailar, ¡sí! Si llevas color blanco, 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 baila conmigo, así, así, así. Si llevas color blanco, 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 date una vuelta, así, así, así. Si llevas color blanco, 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 date una vuelta. Si llevas algo azul, 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 baila conmigo, así, así, así. Si llevas algo azul, 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 tócate el pie, así, así, así. Si llevas algo azul, 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 tócate el pie. Du, du, canción de colores. Du, 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 cantemos todos juntos. ¡Siii! El mundo entero es un arco iris Arco iris Rojo, naranja, amarillo Tu ru 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 Verde, azul, morado y rosa Tu ru 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 ¡Aco iris! Rojo, tu ru 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 Corazones, tu ru 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 Y amor, tu 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 ru 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 Te amo, tu 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 Naranja, tu 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 ru 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 Fogata, tu tu ru 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 Alumbra, tu tu ru 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 Calentito, tu tu ru 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 Amarillo, tu tu ru 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 Sol brillante, tu tu ru 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 Ilumina, tu tu ru 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 Radioso, tu tu ru 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 Mundo arco iris, mundo arco iris Nademos en el arco iris El césped, tu tu ru 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 Las plantas, tu tu ru 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 Pipas, tu tu ru 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 Azoy, tu tu ru 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 En el mar, tu tu ru 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 Profundo, tu tu ru 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 Increíble, tu tu ru 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 Morado, tu tu ru 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 Mágico, tu 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 ru 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 Fantasía, tu tu ru 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 Divertido, tu tu ru 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 Rosa, tu ru 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 Algodón, tu 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 ru 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 De azúcar, tu tu ru 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 Dulce, tu 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 ru 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 Rojo, tu ru 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 Rojo, tu tu ru 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 Rojo, tu ru 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 ¡Rico, rico helado! ¿Qué color te gusta? ¡Sí! ¡Rico, rico helado! De tiburón a vuelo ¡Rico, rico helado! ¡Me encanta el helado! ¡Sí! ¡Rojo, rojo helado! ¿Tienes helado rojo? ¡Claro! ¡El rojo es de sabor fresa! ¡Oh, sí! ¡Fresas, frescas y leche! ¡Mezcla, mezcla y congela! ¡Rico, rico helado! ¡Es de sabor fresa! ¡Mmm! ¡Es delicioso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Marrón, marrón helado! ¿Tienes helado marrón? ¡Claro! ¡El marrón! ¡Es de sabor chocolate! ¡Chocolate y galleta! ¡Mezcla, mezcla y congela! ¡Rico, rico helado! ¡Es de sabor chocolate! ¡Mmm! ¡Es muy dulce! ¡Uno más, por favor! ¡Rico, rico helado! ¡Qué sabor te gusta! ¡Rico, rico helado! ¡Qué color te gusta! ¡Sí! ¡Rico, rico helado! De tiburón a vuelo ¡Rico, rico helado! ¡Me encanta el helado! ¡Sí! ¡La, la, la! ¡Helado de vainilla! ¡Es blanco! ¡Sí! ¡La, la, la! ¡Helado de piña! ¡Es amarillo! ¡La, la, la! ¡Helado de moras! ¡Es azul! ¡Bien! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Helado arco iris! ¡Ja, ja, ja! ¡Rico, rico helado! ¡Qué sabor te gusta! ¡Rico, rico helado! ¡Qué color te gusta! ¡Sí! ¡Rico, rico helado! De tiburón a vuelo ¡Rico, rico helado! ¡Me encanta el helado! ¡Sí! ¡Helado, helado! ¡Qué sabor te gusta! ¡Helado, helado! ¡Qué color te gusta! ¡Sí! ¡Helado, helado! ¡Qué color te gusta! ¡Helado, helado! ¡Nyum, nyum, nyum, nyum! ¡Sí! Sombrero de tiburón bebé Nadando en el mar Un sombrero nuevo Blanco y especial Amo mi sombrero Blanco, blanco Amo mi sombrero Blanco, blanco ¡Oh, no! Mi sombrero voló al campo de algas ¿Qué color será ahora? ¡Oh, no! Pero también me gusta el verde Amo mi sombrero Verde, verde Mi único y nuevo sombrero ¡Me encanta! Nadando en el mar Un sombrero nuevo Verde y especial ¡Sí! ¡Tú, tú, 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 tú! Amo mi sombrero Verde, verde Amo mi sombrero Verde, verde, verde ¡Oh, no! Mi sombrero voló al campo de almejas ¿Qué color será ahora? ¿Qué color será ahora? ¡Oh, no! ¡Mmm! Pero también me gusta el rosa Amo mi sombrero Rosa, rosa Mi único y nuevo sombrero ¡Me encanta! Nadando en el mar ¡No! Un sombrero nuevo ¡No! Rosa y especial ¡Sí! ¡Tú, tú, 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 tú! Amo mi sombrero Rosa, rosa Amo mi sombrero Rosa, rosa ¡Oh, no! Mi sombrero voló al campo de erizos ¿Qué color será ahora? ¡Oh, no! Pero también me gusta el negro Amo mi sombrero negro, negro Mi único y nuevo sombrero ¡Me encanta! ¡Sombrero de Tiburón Bebé! Nadando en el mar Un sombrero nuevo Negro y especial Amo mi sombrero negro, negro Amo mi sombrero negro, negro ¡Oh, no! Mi sombrero negro se ha lavado ¿Qué color será ahora? ¡Oh, no! Bueno, no me importa Amo mis nuevos colores Y amo cada color Amigos, vayamos a una aventura de colores ¿Están listos? ¡Sí! Aquí vamos Color, color, a buscar Vamos a buscar ¡Sí! Aventura de colorena ¡Allá vamos! ¿Ves algo naranja? De color naranja Encontremos juntos ¡Allá vamos! ¡Miren! ¡Detrás de las algas! ¡Wow! ¡Es una bandera naranja! ¡Ey! ¡Mi color también es naranja! ¡Sí, sí, sí! ¡Vayamos juntos! Color, color, a buscar Vamos a buscar ¡Sí! Aventura de colorena ¡Allá vamos! ¿Ves algo verde? De color verde Encontremos juntos ¡Allá vamos! ¡Miren! ¡Detrás de las rocas! ¡Wow! ¡Es un binocular verde! ¡Ey! ¡Las algas también son verdes! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Color, color, a buscar ¡Vamos a buscar! ¡Sí! ¡Aventura de colorena! ¡Allá vamos! ¡Oh! ¡Tengo miedo! ¡Ves algo morado de color morado! ¡Encontremos juntos! ¡Sí! Color, color, a buscar, vamos a buscar ¡Aventura de colores! ¡Lo encontramos! Agita, 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 agita Agita los colores Mezcla, 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 mezcla Mezcla los colores Caracol mágico de colores Este es mi estudio, puedo hacer colores ¿Qué color quieres? ¡Quiero el morado! Hagamos morado ¡Morado, morado! Rojo y azul, mezcla, mezcla, mezcla ¡Rojo y azul! Mezcla, mezcla, mezcla Rojo y azul ¡Rojo y azul! ¡Es morado! Caracol mágico de colores ¡Shalalalalalala! ¡Morado, morado! ¡Shalalalalalala! ¡Haz un color nuevo! ¡Shalalalalalala! Rojo y azul ¡Shalalalalalala! ¡Mezcla, mezcla, mezcla! ¡Oh, sí! Este es mi estudio, puedo hacer colores ¿Qué color quieres? ¡Quiero el verde! Hagamos verde ¡Verde, verde, verde! ¡Ajá! Azul y amarillo Mezcla, mezcla, mezcla ¡Azul y amarillo! ¡Mezcla, mezcla, mezcla! ¡Azul y amarillo! ¡Azul y amarillo! ¡Es verde! ¡Caracol mágico de colores! ¡Shalalalalalala! ¡Verde, verde, verde! ¡Shalalalalalala! ¡Haz un color nuevo! ¡Shalalalalalala! ¡Azul y amarillo! ¡Shalalalalalala! ¡Mezcla, mezcla, mezcla! ¡Oh, sí! Este es mi estudio, puedo hacer colores ¿Qué color quieres? ¡Quiero el naranja! Hagamos naranja ¡Naranja, naranja! ¡Ajá! Amarillo y rojo Mezcla, mezcla, mezcla ¡Amarillo y rojo! ¡Mezcla, mezcla, mezcla! Amarillo y rojo ¡Amarillo y rojo! ¡Es naranja! ¡Caracol mágico de colores! ¡Shalalalalalala! ¡Naranja, naranja! ¡Shalalalalalala! ¡Haz un color nuevo! ¡Shalalalalalala! ¡Amarillo y rojo! ¡Shalalalalalala! ¡Mezcla, mezcla, mezcla! ¡Oh, sí! ¡Agita, agita! ¡Agita, agita, agita, agita! ¡Agita los colores! ¡Mezcla, mezcla, mezcla! ¡Mezcla, mezcla, mezcla! ¡Mezcla, mezcla los colores! ¡Caracol mágico de colores! ¡Mmm! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y? Rojo ¿Dónde está el verde? Verde 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 caballito Verde salga Verde ¿Y? Verde Tortuga marina ¿Dónde está el azul? Azul 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 cirujano Azul vallenita Azul, azul ¿Y? Mi tiburón papá ¿Dónde está el amarillo? Amarillo 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 cirujano Y pez clavo Amarillo ¿Y? Mi color Mal colorido Mal colorido Oh, 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 oh Mal colorido Este es un sueño rosa Me encanta Escucha bien que voy a cantar Rosa Dupi Do-nu-pi-du-pi-du-pi-du-t-dú-t-du-tu ¡Quiero que todo se rosa! Es un mundo rosa, duru-dú-dú-dú-dú Ven al mundo rosa, duru-dú-dú-dú-dú Quiero ser rosa, rosa Que hay de color rosa, rosa Amo el mundo rosa, duru-dú-dú-dú-dú Un viaje encantador por el mundo rosa Las rosas son rosa, rosa Los árboles son rosa, rosa, rosa Prepárate a viajar por el mundo rosa Me siento rosa, rosa Qué bello color, lo amo Amo el rosa, 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 rosa Amo el rosa, duru-dú-dú-dú-dú-dú Es un mundo rosa, duru-dú-dú-dú-dú-dú Ven al mundo rosa, turu-dú-dú-dú-dú-dú-dú Un viaje dulce por el mundo rosa Algodón de azúcar rosa Rosa Helado de cereza rosa Rosa, rosa Prepárate a viajar Por el mundo rosa Me siento rosa Rosa Dulce y rosa Delicioso Amo el rosa Rosa, rosa, rosa Amo el rosa Yupi, yupi, yusi Es un mundo rosa Turu, 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 turu Ven al mundo rosa Turu, 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 turu Un viaje fabuloso Por el mundo rosa Los flamencos rosas Rosa Los cerditos rosa Rosa, rosa Prepárate a viajar Por el mundo rosa Me siento rosa Rosa Asombroso rosa Increíble Amo el rosa Rosa, rosa, rosa Amo el rosa Yupi, yupi, yusi Yupi, 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 yupi Yupi, 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 yupi Yupi, 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 yupi ¡Quiero que todo sea rosa! ¡Ja, ja!